Nueve instituciones de Ciguatepeque, del sistema público educativo, han sido beneficiadas. Están reconstruyéndose nueve escuelas, ha dicho Laira Valenzuela, encargada de educación en Ciguatepeque. Se ha hecho bastante por parte de los docentes y por parte de los padres de familia, pero el FISA ha contribuido con nueve instituciones y espera que estén en un mejor estado al final de año. La estructura, gracias a Dios, está por los padres de familia. Siguen siendo los padres de familia esa columna vertebral dentro de las diferentes instituciones para mejorar lo que es las condiciones de infraestructura. Y para este año, pues esperamos la intervención por parte del FIS a nueve instituciones, siete de ellas del casco urbano y dos de la zona rural. Ya es un avance, pero sabemos que las necesidades son más. También tenemos escasez de mobiliario, que a través del batallón de ingenieros, pues está haciendo un gran esfuerzo para mejorar esta parte. Y al igual, pues al momento de presentarnos nosotros como autoridades a los centros educativos y verificar lo que es la matrícula, encontramos que en algunos centros tienen mobiliario extra, los cuales ellos mismos están donando a otras instituciones para ir solventando estas carencias. Laira Valenzuela, encargada de Educación Municipal en Siguatepec, que ha dicho que nueve instituciones han sido favorecidas, dos son del área rural, muchas han sido beneficiadas y mejoradas por parte de los padres de familia, pero ahora el FIS se ha hecho presente y nueve son las que van a ser favorecidas a final de año. ¡Gracias!